Listo, todo listo y todo preparado para dar inicio, señoras y señores, damas y caballeros Aquí estamos llevando este gran evento con Alex Acedo Marca Perú Y vamos a presentar al animador oficial, señoras y señores, muchas gracias Buenas noches maestros, bienvenidos ¡Abelo! ¿Dónde está la gentita más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? Que levante las manos arriba, felices carnavales, señoras y señores Muy buena noche con cada uno de ustedes Es el momento para poder compartir la canción de los éxitos de nuestra joya más valiosa del sur Dita con Toni y arriba siempre, la gente maravillosa de todo ¡El Departamento de Puno! ¡Ajá! Gracias a los amigos sonidos, lo máximo ¡Oye! Yo quiero ver por dónde están las mujeres solteras arriba ¡Solteras arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteras arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteras arriba! ¡Ah! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Vuelte haciendo los varones! ¡Vuelte haciendo los varones! ¿Dónde están los varones? ¿Qué pasó con los varones? A ver Todos los varones con las manos arriba ¡Los varones arriba! ¡Eso! ¡Los varones arriba! ¡Eso! ¡Varones arriba! ¡Eso! ¿Qué pasó con los varones? ¡Ah! ¡Varones solteros! ¡Un conservador, un gusto! ¡Dale, dale, dale! ¡Que pruebe! ¡Primera voz, por favor! ¡Eso! ¿Por dónde está el grupo más alegre? ¡El grupo más alegre! ¡A ver, de la noche! ¡El grupo más alegre de la noche! ¡Que levante las manos arriba! ¡Ajá! ¡El grupo más alegre! ¡El grupo más alegre! ¡El grupo más alegre! ¡Esa voltecita! ¡Esa voltecita! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ajá! ¡Cocitos! Señoras y señores Después de ¡Cocitos! Después de cumplir Un compromiso Con nuestro paisano de juni Y aquí está Nuestra joya maravillosa del sur Lina Contori Contaríamos a todos ustedes Amigos De Tacna Señor Perú entero ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ven a desagradar! ¡Muchas gracias! ¡Felices carnavales! El día de hoy Tuvimos una fiesta Así como Julio Que estoy ¡Ajá! Les voy a cantar las canciones Para todos nuestros hermanos Así de cholita Así como de puro Tenemos que ser orgullosos De la tierra Donde hemos nacido Y aquí estamos con cariño para todos ustedes Dino Contori Dino Contori para ti en vivo ¿Dónde está la gente de Yunguyo? Tal vez Para mejor Para mejor y que me olvidamos ¡Llegaron los alferados! Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto daño ¡Tanto daño! El amor entre nosotras ¡Díselo! ¡Es un martirio! ¡Otra vez! Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto daño ¡Cómo duele el corazón! El amor entre nosotras ¡Díselo! ¡Es un fracaso! ¡Aaah! ¿Qué dicen la gente? ¡Di! ¿Qué dicen la gente? ¡Dina! ¿Qué dicen la gente? ¡Dina Contori! ¡Dina Contori! ¡Dina Contori! ¡Una vueltasita, chicas! ¡Una vueltasita, chicos! ¡Una vueltasita, chicas! ¡Una vueltasita, chicos! ¡Todo el mundo! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¿Dónde están, mamá? ¡Los varones solteros! ¡Beinando, beinando! ¡Señor Sabino! ¡Y la señora Tomasa! ¡Con cariño para ellos! ¡Sí! Tal vez fuera mejor que no volvieran ¡Escúchalo! Tal vez fuera mejor que no volvieran ¡Pero sin llorar! ¡Nos hemos hecho tanto, 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 tanto! ¡Los amigos en piña! ¡El amor entre nosotras! ¡Dísele! ¡Es un perdido! ¡Otra vez! ¡Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto! ¡El amor entre nosotras! ¡El amor entre nosotras! ¡Es un fracaso! ¡Señor Beltrán! ¡Un gusto de tenerlos aquí en el escenario! ¡La señora Anita! ¡La señora María Contori! ¡Señor Beltrán! ¡Al esperados! ¡Al esperados de este año! ¡Ahí está Beltrán! ¡Y la señora María Contori! ¡¿De dónde está la familia Contori? ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡La manos arriba! ¡Eso! ¡Familia Contori! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Una vueltacita! ¡Así! ¡Y una vueltacita! ¡Eso! ¡Vendrá! ¡Señora María y vendrá! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Eso! ¡Que gire tu pollera! ¡Que gire tu pollera! ¡Que gire tu pollera! ¡Sabor! 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 ¡Saboroso! ¡Ahora qué! ¡Fuerta! ¡Me sentaré! ¡Se la sabe! ¡Ahora sí! ¡Me voy de tu lugar! ¡Que gane las mujeres! ¡Ahora qué! ¡Que se escuche! ¡Me separen de ti! ¡Ahora sí! ¡Me voy de tu lugar! ¡Y ahora chicos! ¡Dale, dale! ¡Elegidos! ¡Dale, dale, dale! ¡Elegidos! ¡Dale, dale! ¡Elegidos! ¡Del Perú! ¡Ahora no! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde! ¡Dónde están las mujeres! ¡Va la mano para arriba! ¡Piensa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí está Vendrán y la señora María! ¡Vamos señora Vendrán! ¡Lúcete, lúcete, lúcete! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Dale, que me gusta! ¡Ajá! ¡Que viva la fiesta de los carnavales! ¡Los amigos en todo Tacna! ¡Ahora quién! ¡Fuerta! ¡Me separan de ti! ¡Ahora sí! ¡Me voy de atrás! ¡Otra vez! ¡Ahora quién! ¡Que se escuchen! ¡Ahora sí! ¡Me voy de atrás! ¡Y todo el mundo! ¡Una bailecita, chicas! ¡Y una bailecita, chicos! ¡Una bailecita, chicas! ¡Y una bailecita, chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Pero qué bonito se baila! ¡Se goza! ¡Aquí en Tacna! ¡La gente hermosa es! ¡Y un cuyo! ¡Vamos en... ¡Oh! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Una trinta más! ¡Unita más! ¡Y otra trinta más! ¡Oye, verdad! ¡Señora María, dale, dale! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Vivir con ti! ¡Nito! ¡Diciéndote! ¡Volvete, adiante, adiante, su sol y nada! ¡Vuelvesita! ¡Voy de aquí! ¡Señora! ¡Vivir con ti! ¡Y no! ¡Y si algo te lea! ¡Un día de pie! ¡Ese sol y nada! ¡Y ahora! ¡Venadito más! ¡Venadito más! ¡Venadito! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Dónde está Alex Salcedo! ¡Dónde está el famoso Alex Salcedo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡La gente más alegre! ¡Una baldecina! ¡Y otra baldecina! ¡Una baldecina! ¡Y otra baldecina! ¡Vainando! 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 ¡Veis la fiesta de los carnavales! ¡Vamos allá a la verdad! ¡Señora María! ¡Ese coqueteo! ¡Coqueteo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! Y un día cantando Un amor hermoso, un amor hermoso Ahora Un hermoso recuerdo, un día Buena verdad Un amor hermoso, un amor hermoso Anda la cervecita Cuando nos juramos, te quiero amar Diciendo te quiero Chicas solteras Estoy un juramos, un amor hermoso Para toda la vida Que no me voy a decirte Que no me voy a decirte No hay más elegidos ¡Dale, dale! ¡Alegidos! ¡Dale, dale, dale! ¡Alegidos! ¡Dale, dale, dale! ¡Alegidos! ¡Dale, parú! ¡Mógate pa' aquí! ¡Mógate pa' allá! ¡Mógate pa' aquí! ¡Mógate pa' allá! Solvecito, solvecito ¿Dónde están los solteros? ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Y esa vueltita corazón! De que yo sufría, no lo miento ¡Chiquita! Estás perdonando de mí ¡Gracias! De que yo sufría, no lo miento ¡Escúchalo corazón! Estás perdonando de mí ¡Ahora contigo! Y por tu camino ¡Cómo te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Y yo no sabía nada! ¡Móyelo bien! ¡Entonces me quedé! ¡Solita! ¡Alexito Salseo! ¡Solita sin vida! ¡Lleva la chela! ¡Solita sin vida! ¡Et ahora! ¡Y ahora! ¡Una parte así de las mujeres! ¡Una parte así de los varones! ¡Una parte así de las mujeres! ¡Una parte así de los varones! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Mi amigo Alexito Salseo ¡Sí, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Si no sigue, para acá sigues! ¡Salud, señor Beltrán! ¡Señor Beltrán! ¡Muévete, muévete! ¡La señora María! ¡Algerados de este año! ¡2020! ¡Hola! Hermoso recuerdo ¡Hoy un día! Un amor hermoso Díselo Hermoso recuerdo ¡Hoy un día! ¡Con más sentimientos! Un amor hermoso Y ahora no Cuando nos juramos Diciendo te quiero Te quiero, te amo Tú y yo juramos ¡Escúchalo! Todo fue incierto Y me quedo el oro Todo fue incierto Y me quedo el oro ¡Oye! ¡Mira todo suelto! ¡Rico! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Con las manos arriba! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Eso es maldécita, maldécita, maldécita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Hemos terminado, qué pena, que por tu camino te fuiste Hemos terminado, qué pena, que por tu camino te fuiste Hemos terminado, qué pena, que por tu camino te fuiste Hemos terminado, qué pena, que por tu camino te fuiste Hemos terminado, qué pena, que por tu camino te fuiste Hemos terminado, qué pena, que por tu camino te fuiste Hemos terminado, qué pena, que por tu camino te fuiste Hemos terminado, qué pena, que por tu camino te fuiste Baila sin cosas así Baila sin cosas así Maldita Haber amado Baila sin cosas así Baila sin cosas así Baila sin cosas así Los amigos Baila sin cosas así Baila sin cosas así Baila sin cosas así Entonces si Baila sin cosas así 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 Baila sin systematic Baila sin cosas así ¿Dónde están los varones? La gente de Tacna Internacional Somos y seremos Quien de Quintos de Perú Muchas gracias al señor Beltrán Y a la señora María Un abrazo Quienes son los señores alfederados De este año 2020 ¿Dónde está la familia Condori? ¿Dónde están los Condoris Que levanten la mano? ¿Dónde está la familia Condori? ¡Aso! Los Condoris arriba Gracias Gracias familia Ustedes dirán Toda la noche Vamos a bailar Allá Por favor Seguimos con más canciones Porque Dina Condori Tiene para rato Porque esta canción es jamás Y nunca pasará el tomo a Dina Lo queremos Sinceramente Gracias Adelante colega ¡Aleccito Sanseo! ¡Aleccito Sanseo! Gracias hermano Lito ¡Qué maravilloso de todo Tacna! ¡Plaser, honor inmenso! Para poder compartir esta canción que nunca pasará de pobra y donde está la gente más alegre la gente más alegre la gente más alegre la gente más alegre pasejola 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 y aquí estamos ustedes Dina Condori nosotros somos internacional elegidos en Perú así así y ahora dice yo pensé que tú me amabas que mi amor era para ti tu traición me haces tu engaño me haces sufrir ahora tú me detrás tu traición me haces tu engaño me haces sufrir ahora tú me detrás y dos, y dos no no lo puedo creer que te alejes de mí que te olvides de mí herido está mi corazón no, no lo puedo creer que te alejes de mí que te olvides de mí herido está mi corazón no, no lo puedes, no, no eres no, no lo puedo creer no, no lo puedo creer hay herido herido ¡Una vueltecita, chicas! ¡Una vueltecita, chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Mira cómo se muera ese soltero bonito! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¿Dónde está la gente más alegre de la noche? Yo pensé que tú me amabas, que mi amor era para ti ¡Los chicos de blanco! ¡Los chicos de blanco! Tus engaños me hacen sufrir, ahora tú me dejaron Tu traición me hace llorar, tus engaños me hacen sufrir Ahora tú me dejaron sufrir ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Que te alejes de mí! ¡Que te olvides de mí! ¡Herido está mi corazón! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Que te alejes de mí! ¡Que te olvides de mí! ¡Herido está mi corazón! ¡Que bonito se refiere a los carnavales! ¡Venga yo quiero saber! ¡Todos los balones solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¿Qué pasó con los balones solteros? ¡Y ahora una vaurtacita a las varones! ¡Una vaurtacita a las mujeres! ¡Una vaurtacidad a los balones! ¡Una vaurtacidad a las mujeres! ¿¿Dónde están las señoras Fascuela o ya se fue? ¡Se lucha, se lucha! Sírvase, sírvase, sírvase Cintura, 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 cintura ¿Qué pasó? No, no lo puedo creer Que te alejes de mí Que te olvides de mí Querido está mi corazón No, no lo puedo creer Que te alejes de mí Que te olvides de mí Querido está mi corazón ¿Dónde está el grupo de la moseñera? ¿Dónde está el grupo de la moseñera? ¡Que baile, que baile! ¡Ahora! ¡Baina, que baile, goza, que goza! ¡Baina, que baile, goza! ¡Baina, que baile, goza! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Ajá! ¡Eso, eso, eso! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Dale, dale, dale, dale! Es el toque mágico ¡Éxito, salseo! ¡Esa vida quisiera! ¡Se lucha! ¡Dónde estará el drag! ¡No, no quiero! ¡Señala María! ¡Volver a ver! ¡La familia con Dori! ¡No, no puedo! ¡No, no, no! ¡Perdonarte! ¡Y ahora escúchame! ¡Has jugado con mi cariño! ¡Pies por el lado de mi amor! ¡Díselo! ¡Has jugado con mi cariño! ¡Fuerte! ¡Igual que yo! ¡Nadie te amará! ¡Otra vez! ¡Has jugado con mi cariño! ¡Te has borrado de mi amor! ¡Hala! ¡Has jugado con mi cariño! ¡Díselo! ¡Igual que yo! ¡Varadas y mujeres cantando! ¡Por tu traición te llorarás! ¡Por tu verdad nos pagarás! ¡Nadie te amará! ¡Igual que yo! ¡Díselo! ¡No quiero verte! ¡Por tu traición! ¡Por tu verdad nos pagarás! ¡Nadie te amará! ¡Igual que yo! ¡No quiero verte nunca! ¡Por tu traición te llorarás! ¡Por tu verdad nos pagarás! ¡Pero nadie, nadie te amará! ¡Igual que yo! ¡Baila, baila, baila, goza, goza, goza! ¡Baila, baila, baila, goza, goza, goza! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Por la mano, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, donde están los michiwichis, donde están los mayuelos, que se siente la fiesta de los carnavales, en Tantan, Perú! ¡Por tu traición me llorarás! ¡Por tu error pagarás! ¡Ya lo sabes, chiquita! ¡Así que no me engañes! ¡No, no quiere volver a perderte! ¡No, no puedo perdonarte a ti! ¡Has jugado con mi cariño, te has burlado de mi amor! ¡Has jugado con mi cariño, igual que yo, nadie te amará! ¡Has jugado con mi cariño, te has burlado de mi amor! ¡Chiquita! ¡Has jugado con mi cariño, igual que yo, nadie te amará! ¡Bananas y mujeres ahora! ¡Por tu traición me llorarás! ¡Por tu error pagarás! ¡Nadie te amará! ¡Igual que yo, no quiero verte! ¡Bananas y mujeres ahora! ¡Por tu traición me llorarás! ¡Por tu error pagarás! ¡Nadie te amará! ¡Igual que yo, no quiero verte nunca! ¡Ahora! ¡Bailadito, cosadito! ¡Bailadito, cosadito! ¡A ver, a ver, a ver, a ver tu playera! ¡Cajira tu playera, cajine! ¡Cajira tu playera, cajine! ¡Cajira tu playera, cajine! ¡Pero que te han zapatado! ¡Zapatianito, zapatianito! ¡Zapatianito, zapatianito! ¡Zapatianito! ¿Dónde están las mujeres? ¡Y arriba las mujeres, arriba! ¡Y arriba las mujeres, arriba! ¡Y arriba las mujeres, arriba! ¡Y arriba las mujeres! ¡Pero que te han zapatado! ¡Y arriba los mayores! ¡Y arriba los mayores, arriba! ¡Y arriba las mujeres, arriba las mujeres! ¡Y ahí está! ¡Y arriba las mujeres, arriba las mujeres! Por tu traición te unionarás, por tu error te un pagarás, nadie te amará, igual que yo, no quiero verte nunca, por tu traición te unionarás, por tu error te un pagarás, nadie te amará. Igual que yo, no quiero verte nunca, por tu traición te un pagarás, nadie 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 te un pagarás. ¿Y dónde salen mujeres solteras? Así. Muy bien, складias y nada solteras, muy bien, складias y nada solteras, a ver, a ver ese Zapatado, zaza, zaza, zapateadito, zaza, zapateadito, zaza, zapateadito. ¡Ven a que adicto! ¡Ven a que adicto! ¡Tené duro, tené duro, tené duro! ¡Gorrones a la gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La mano se ríe, la braza se ríe! ¡Eh! ¡Bailamos así, señor! ¡Chiquita, bonita! ¡Eh, eh, eh! Hay un Bonitas Bailas que nos decía ¡La upon Steve! ¡La tomato! ¡Cuaddo, tené duro, tené duro! ¡Le vamos a complacer, traía, traía, traía! ¡Bailá, traía! ¡Ven, nos dieron, síganos! ¡Dé, é發! ¡Cajínito de mi corazón! ¡Porque no os hablo de mi amor! ¡No! Si tú sabes que te quiero, ¡Ay, ¡ Princién! Si tú sabes que te amo, ¡ay, mamú! Chau, gini, todo mi corazón, ¿por qué te doblo de mi amor? Si tú sabes que te quiero, yo, si tú sabes que te amo Si la gente la manda, es para que nos quiera separar Y muy lejos se le mueve Si la gente la manda, es para que nos quiera separar No, 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 y muy lejos se lo va a perder ¡Ajá! Si la gente habla mal de mí, es porque nos quiere separar mejor vámonos antes Y que vive el amor, ¡hoye chiquita! ¡Sopatea! 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 ¡Así, así, así, así! Una vueltecita, vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita, vueltecita Eso Vuelta por aquí, vueltita por allá Písale bien, písale bien, písale bien Zapateadito, zapateadito Eso, eso A ver, a ver, a ver Jauquínito de mi corazón ¿Por qué tanto hablo de mi amor? Si tú sabes que te quiero yo Si tú sabes que te amo yo Puneñito de mi corazón ¿Por qué tanto hablo de mi amor? Si tú sabes que te quiero yo Si tú sabes que te amo yo Si la gente no hablaba Es por el que nos quiere separar Toma, 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 no sé Y voy lejos de mi amor Si la gente no hablaba Es por el que nos quiere separar Toma, 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 no sé Y voy lejos de mi amor Irmaciones Ramírez Irmaciones Ramírez Irmaciones Ramírez Irmaciones Ramírez Adiós Gracias Adiós, te digo adiós Pascual Los amigos ¿Dónde están las solteras? Todas las solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba ¡Qué bonito! Puro zampateo Puro zampateo Puro zampateo Puro zampateo Puro zampateo Cojinito lindo Ya me muestro ¡Yo promete, yo prometo ¡Seremos felices! ¡Nunca, nunca, nunca te olvidar! ¡Otra vez! ¡Bavo otras, b loadas! Y rum budgets de aquí Cojinito lindo ¡Incrito lindo ¡Air! ¡Yo promete, yo prometo Seremos felices! ¡Nunca, nunca, nunca te olvidar! ¡Dónde está Pascual ¡Gracias, señora Pascual! ¡Gracias! Y como se zapatea los balones Sasa, sasa, zapateadito Sasa, sasa, zapateadito Sasa, sasa, zapateadito ¡Qué bonito! Saboro, saboro, sabor Saboro ¡Qué buena fiesta! ¡La gente hermosa de Tacna, Perú! ¡Baila así, cosa así! ¡Chiquita, bonita! Sin duda, cadera Sin duda, cadera Sin duda, cadera ¡Baila así, cosa así! ¡Cosa le pone! Sasa, 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 sasa ¡La gente maravillosa de todo Tacna, con Baila! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Alexito Salcedo! ¡Ese me cumplea los años, hermano! ¡A los años! ¡Baila así, cosa así! ¡Una vueltecita! ¡Qué buena! ¡Y Michela Pascuato! ¡Colabora! ¡Michela Pascuato! ¡Esta! ¡Internacional! Somos y seremos Indecidos ¡Beru! ¡Qué buena! ¡Qué buena mi gente hermosa de Tacna! ¡Qué bonito están bailando! ¡Qué bonito están gozando! Sobre todo las chicas solteras y los chicos solteros, Ina. Vamos a divertirnos. Esa canción que dice ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que he perdido Sarita Colonia Patrona de Pobres Señor Camarógrafo ¿Cómo me veo? ¡Hasta la... ¡Salud! Ellos son de Firmaciones Ramírez, ¿no? Y la Siana Ramírez Los Ramírez original No me siento nada No sea gracia, por favor Si la animación un poquito más adelante me aumenta, por favor Lo vamos a suplicar de todo corazón Para nuestros amigos de sonido A ver si nos ayuda un poquitito, por favor ¡Elegidos del Perú! ¡Dilinacotorri! ¡Gracias por todo, gracias! ¡Tú dicen que no! ¡Pestarita de salida! ¡Amigos de Tagna, gracias! ¡Firmaciones Ramírez! 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 Los años que perdí ¿Qué tanto son? Tanto al cielo se vio ¡Pero crea! Sarita, Colombia Patrona de paz Díselo No quiero más pecado No quiero más llanto Vamos bailando Así, así Vamos gozando Así, así Vamos bailando Así, así Qué bonito, qué bonito Sabor, 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 sabor ¿Dónde está el grupo más alegre? El grupo más alegre de la noche Que se bora, que se bora Que se bora, que se bora, que se bora Sin una cadena, sin una cadena ¡Ahora chiquito! ¿Cómo estará mi sermaní? María Lazaño que perdí Quedando sola mi viajita Mi padre al cielo sello ¿Cómo estará mi sermaní? ¿Cómo estará mi sermaní? María Lazaño que he perdido Quedando sola mi viajita Mi padre al cielo sello ¡Y ahora no lo dice! Salir de Colombia Salir de Colombia Patrón de cobre No quiero más pena No quiero más llanto Una bandecita a las mujeres Y una bandecita a los varones Una bandecita a las mujeres Y una bandecita a los varones Dando la vuelta, dando la vuelta ¿Dónde estará el señor Beltrán? La señora María ¡Salud, salud! ¡Esa! La familia Apasa ¡Salud! La familia Apasa ¡Salud con usted! ¡Salud! ¡Salud! ¡Familia Contori! Esa botecita Ahora Costañita bonito Tus ojitos tan lindos Hoy que estás muy lejos Te recuerdo Sí señor Porque te quiero mucho Y yo no puedo olvidarte Yo pierdo la esperanza ¿Cómo dice? Porque te quiero mucho Y yo no puedo olvidarte Yo pierdo la esperanza Porque te quiero, quiero, quiero Y no puedo olvidarte Para ti, cada uno Nosotros somos El Ejino Sí, sí, sí El Perú De Valentichos Que apasa Más y no, más y no En la fiesta de los carnavales Una bandecita, chicas Y una bandecita, chicos Una bandecita, chicas Y una bandecita, chicos Y una bandecita, chicas No puedo olvidarte, no pierdo el esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver Solo para ti, perejino, sí, 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 del Perú Pero que te vas a equivocar, si somos los únicos Para ti, tanda ¡Esta es goza del mundo! ¡Eso! ¡Así, así! ¡A ti, pinta! ¡A ti, pinta! ¿Quién me ganará? ¡Fuerte! ¡A ti, pinta! ¡A ti, pinta! ¿Quién me ganará? ¿Cómo dice? ¡A ti, pinta! ¡A ti, pinta! ¿Quién me ganará? ¡Pero quién! ¡A ti, pinta! ¡A ti, pinta! ¿Quién me ganará? ¡Y ahora tú! ¡Sí, sí, sí! ¡Los elegidos ganan! ¡Otra vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Los elegidos ganan! ¡Siempre los elegidos adelante! ¡Duelan que te duela! ¡Así! ¡Baila, que baila, que baila, cosa que goza! ¡Baila, que baila, cosa que goza! ¡Dónde está el señor Beltrán! ¡Dónde está el señor Beltrán, va! ¡Vale, señor Beltrán, la señora María! ¡Eh! ¡Siga bailando, sigue bailando! ¡Así! ¡Baila, que baila, cosa que goza! ¡Baila, cosa que goza! ¡Baila, cosa que goza! Unita más, unita más Zapaté, 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 zapaté Eso, eso Baila que reina, goza, que goza No va a tener, no va a tener Elegidos En Perú Solo para ti, ahora Eso, eso Baila que reina, goza, que goza No va a tener, no va a tener Unita, goza, goza Solo para ti ¿Para qué más? Sol Sí, sí, sí ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba! Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Sol, solita me quedan Sol, 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 sol Sin dos meses Sin su aliento Se fue el amor de mi vida Se fue sin decirme ¡Adiós! ¡Ay qué triste día ha sido! Perder a un ser querido ¡Otra vez! Se fue el amor de mi vida Se fue sin decirme ¡Adiós! ¡Ay qué triste día ha sido! Perder a un ser querido Perder a un ser querido Se fue Solo me dejó Pero qué triste había sido Perder a un ser querido Perder a un ser querido ¿Dónde están los balones solteros? ¿Qué pasó con los solteros? Solteros arriba ¡Ay, ay, solteros arriba! ¡Ay, ay, solteros arriba! ¡Mira cómo se mueven los solteros! ¡Esa, esa! ¡Dónde va a estar la chiquita bonita! ¡Así, así! ¿Dónde está? ¡Ale, salcedo! ¡La chela pa' cuantos! ¡Gracias, gracias! ¡Cómo brinda, cómo brinda! ¡Esa, esa! Sol, solita me quedaré Sin tus manos, sin su aliento ¡Dice! Sol, solita me quedaré Sin tus manos, sin su aliento ¡Oye! Abrazaré a mis hijos Llorando muy triste ¡Estoy! Pero si te prometo Que lucharé por ellos Abrazaré a mis hijos Llorando muy triste ¡Sí, sí! Pero si te prometo Que lucharé por ellos ¡Lucharé por ellos! Cueste lo que cueste ¡Y arriba la gente estagna! ¡Siga, siga, siga! ¡Esa, poñerita! ¡Esa, poñerita! ¡Mira cómo se mueve! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Si no te mueves! ¡A ver! ¡Muévete todo lo que puedes! ¡Todo se queda afusinado! ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡No te pude acompañar En el viaje que hiciste tú Pero siempre vivirás Dentro de mi corazón ¡Como dice! ¡No te pude acompañar En el viaje que hiciste tú Pero siempre vivirás Dentro de mi corazón ¡Ahora! ¡Bailando, bailando! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Una bendecina! ¡Una bendecina! ¡Una bendecina! ¡Una bendecina! ¡Dale, dale! ¡Muévete, coca y la goza! ¡Qué goza! ¡Eh! ¡Sin duda, cadena! ¡Sí! ¡Muévete! 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 ¡La mollera, mi amor! ¡La mollera! ¡Casquina, casquina, casquina! ¡Muévete, coca y la gollera! ¡Que giren, que giren! ¡Que giren tu coñera! ¡Así! ¡Qué sabroso! ¡Hasta la última! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso, eso! ¿Quiénes ganas zapateando los varones? ¡San las mujeres! ¡Ahí! 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 ¡Ey! ¡Llegaron! ¡Señor Renan, por favor! ¡Y se acaba! ¡Dónde está el señor Gabriel Canizaya! ¡Dónde está el señor Gabriel Canizaya! ¡Por sus 50 años de vida! ¡Eso! ¡Ah! ¡Somos y se vemos! ¡Y se quito ser! ¡Muévete! ¡Gracias, señores! ¡Vendrán! ¡Dónde está el señor! ¡Claro que sí! De parte del señor Beltrán, ¡a pasa para el señor! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Señoras y señores! ¡Presentemos la canción que nos llevó a la consolación del éxito! ¡Y esta canción se llama ¡Otra vez! ¡Borrachos! ¡Ganetale! ¡Elegidos! ¡Ganetale! ¡Elegidos! ¡Ganetale! ¡Elegidos! ¡Elegidos al Perú! ¡Era el nicho que pasa! ¡Oh! ¡Y aquí está! ¡Una pudeña así como usted! ¡Dinaco Andori! ¡La canción se llama ¡Otra vez borrachos! ¡Y lo cantemos todos! ¡Sí señor! ¡Borrachos! ¡Borrachos! ¡Otra vez borrachos! ¡La señora María Contori! ¡Porque acabas tu vida! ¡Porque! ¡Borrachos! ¡Borrachos! ¡Otra vez borrachos! ¡Otra vez borrachos! ¡Porque tomas tanto! ¡Porque! ¡No acabas tu vida! ¡Lugú! ¡Otra vez borrachos! ¡Que dicen la gente! ¡Din! ¡Din! ¡Que dicen la gente! ¡Din! ¡Din! ¡Que dicen la gente! ¡Dinacontori! 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 Para que los bailes, para que los goces, para que los bailes, para que los goces Para el señor Gabriel, Gabriel feliz cumpleaños Una bandecita mujeres, una bandecita balones Una bandecita mujeres, una bandecita balones Borracho, borracho, otra vez borracho Porque acabas tu vida, borracho, borracho Otra vez borracho Porque tomaste, no acabes tu vida Una bandecita chicas, una bandecita chicos Una bandecita chicas, una bandecita chicos Las chicas, los chicos, las chicas, los chicos Chicas solteras como se mueven Para Hermenejindo Rojas Quispe Para Rosa María Torres Huanchi Para Regina Contori Vargas Para Doris Rojas Torres Para Fiorera Rojas Torres Te lo pido por favor Ya no tomes tan Tus hijos te esperan Vuelve ya tu casa Te lo pido por favor Ya no tomes tan Tus hijos te esperan Vuelve ya tu casa Vuelve ya tu casa Y ahora No hay de goza, sí señor Salud, vas hombre, salud Toma, toma, toma tu chiquita No hay de goza, sí señor Zapatea, zapatea, zapatea Señor Beltrán Beltrán a pasa La señora María Contori Zapatea, 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 zapatea Así, así Pero con la puta y el taco Y no hay de goza, no hay de goza, no hay de goza Con su chiquita Y no hay de goza, no hay de goza Con su chiquita Toma, hijo Otá, papá, santu y un capa, santu Y no mucho chiquita Cuyana, maquetea, que choques o chiquita Narbona, cisa y ajay, peta Con su chiquita Dice Narbona, cisa y guaita Con su chiquita Díselo Narbona, cisa y guaita Con su chiquita Con su chiquita Narbona, cisa y guaita Con su chiquita Hay salido, hay Ahí Vainanito, vainanito, vainanito Mira cómo se mueve esa chica soltera Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vamos Que viva la fiesta de los carnavales Vendrán Esa Señora María María Contori Sigue zapateando, sigue zapateando Con las canciones de Dina Contori Y eso Otra vez ¿Otra vez? Chocas, 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 chocas Vamos aquí, de aquí ¿Dónde está la familia Mamani? Para Ioni Mamani ¿Dónde está Ioni Mamani? La familia Mamani Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, 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 vueltita Dale, dale Muévete, 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 así, 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 así ¿Otra vez? Ahora ¡Ajá! ¡Pumatallani, machatallani, mi gente! ¡Conquisa cerveza! ¿Dónde está la chela? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Muchis, muchis arriba! ¡Los pañuelos arriba! ¡Y vaciones Ramírez! ¡Dale, dale! ¡Mira cómo! ¡Cómo se mueve esa chica soltera! ¡Por Dios! ¡Y así como baila a trabajar, qué lindo sería! ¡Así, así! ¡Zapatea! 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 ¡Mai Cachiritta! ¡Mai Cachiritta! ¡Racatea! ¡Zapatea! Señora María Maica Chirita Oye, Betrán Pobre de Minacas Ticunahualina Guachabinacastitokihualina ¿Cómo dice? Pobre de Minacas Ticunahualina Guachabinacastitokihualina Que siga zapateando Betrán y María Al verano 2020 ¡Cayor, cayor, 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 cayor! ¡Vamos, Alegidas, Alegidas! ¡Sí, así es! ¡Dale! Hay maizanitos, un machilete No pizcañan y saranquilete ¡Ve! Una taranquilete, un mastín Y a ganchol a pisarán ¡Otra vez! Hay maizanitos, un machilete No pizcañan y saranquilete ¡Soltera! Una taranquilete, un mastín ¡Eso, eso! Y a ganchol a pisarán ¡Ajá! ¡Esa sonrera! ¡Cómo baila, cómo goza! ¡Pero despacito, más hombre, despacito! ¡Por qué serás así! ¡Sí! ¡Alecino Salseo! ¡Dónde está la futura madre de tus hijos! ¡Qué baila que no ser! ¡La gente bonita de Tacna ¡Y el Perú entero! ¡Eso! Ay maizadito, lunarejo. Cuna taquilac, coquitaquilac, maya de las. Dice. Mayorote, mayorote, chima manchurista. ¿Cómo dice? Ay maizadito, lunarejo. Cuna taquilac, coquitaquilac, maya de las. Mayorote, mayorote, chima manchurista. ¡Y eso! Ay maizadita, lunarejo. Para la gente hermosa de Yunguyo Yunguyo, Yunguyo ¿Dónde está la marcha de Yunguyo? ¡Puro Perú! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué bonita fiesta, qué bonita fiesta! Con arte que sea inmunista y compadre Paquita que sea inmunista y compadre Con arte que sea inmunista y compadre Paquita que sea inmunista y compadre Y ahora tú ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fue la bandasita, compadre! ¡Los compadres y las compadres! ¡Están bailando, están gozando esta noche! ¡Y qué mejor! ¡En la fiesta y en los carnavales! ¡Más oro, quichuro, que te llantas! ¡Eso, eso! ¡Quichuro, que chama, que te llantas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Más oro, quichuro, que te llantas! ¡Chiquitán! ¡Quichuro, que chama, que te llantas! ¡Ahora, contigo! ¡Pasita, quimza, se me da! ¡Ambda, ñay! ¡Maranta, quimza, pasa! ¡Ambda, ñay! ¡Pasita, quimza, se me da! ¡Ambda, ñay! ¡Maranta, quimza, pasa! ¡Ambda, ñay! ¡Vamos, señor, vendrán! ¡Vendrán, la paz! ¡Y la señora! ¿Dónde está la señora? ¿Dónde se fue? ¡La señora María Contori! ¡Que siga bailando! ¡Así, así! ¡Asá, asá, asá! ¡San, jau, pas, jau, sequistá! ¡Korikyanastitá! ¡A eso, eso! ¡San, jau, pas, jau, sequistá! ¡Korikyanastitá! ¡Kolkyanastitá! ¡Otra vez! ¡Será, ñam, am, bich, amenazá! ¡Korikyanastitá! ¡Y el húz y gón! ¡Será, ñam, bich, amenazá! ¡Korikyanastitá! ¡Kolkyanastitá! ¡Muchísimas gracias! ¡Korikyanastitá! 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 Y esto se acabó Gracias Bendecitos en Pero